Pienso que nos habíamos planteado algo defensivamente, tuvimos problemas en el inicio para ajustarnos, nos costó un poco, trabajamos el enfoque con Body Here, este muchacho James, al final Mullins, nos sacó de balance, cuando quisimos contestar eso, ya Body Here venía mucho más fuerte y nos costó un poco, vamos a decir que hasta el tercer cuarto y último cuarto, leer la ofensiva que ellos estaban teniendo. Como dice Melvi, nos costó un poco el partido, entender tanto la situación ofensiva que ellos tenían, como también nosotros, en algún momento nos costó también entender cuál es el plantel de nosotros, principalmente, entendíamos que una de las partes más fuertes de nosotros era la defensa, y empezamos a funcionar en los últimos minutos, cosa que se debió de empezar desde un primer minuto, como lo ha ido el mundo dirigente. Pero las cosas pasaron así, nada, hay que darle la gracia a Dios y seguir trabajando porque todavía el camino delante. Teníamos a él hoy tratando de desahogar, nosotros queríamos tener un pase de fuente con Luis Montero, faltando dos segundos, él debajo del aro, tratando de conseguir eso, si no lo tenía, teníamos un back pick para que Víctor Lee fuera hasta el aro y Vikingo atacaba hacia el lado derecho. Lamentablemente, nuestro armador, cuando fue a sacar, no vio el corte de Víctor, yo creo que Víctor llegó solo hasta el fondo, él no lo pudo ver, también hay que decir que posiblemente la defensa imposibilitó el pase y él tuvo que sacar la pelota con jugadores locales. Bueno, los muchachos estaban tirando tiros abiertos, lamentablemente no nos ha caído, y no nos ha caído no solamente hoy, no nos cayeron en Toronto, no nos cayeron en Houston. Pienso que todos conocemos de nuestros tiradores, Víctor Lee puede anotar de ahí, de esa línea, Diego Alberto ha enseñado que puede anotar de esa línea, Helvis, Coronado, los jugadores que teníamos ahí pueden anotar, no han caído los tiros, hemos tenido esa malación. En la jugada de tres puntos, cuando Helvis tiene la pelota, él saca el balón, tratamos de encontrar un pick and roll con él, para ver si hay un mismatch, si no se produce eso, teníamos un bloqueo away con Rigoberto Mendoza, no se produjo ninguna de las dos situaciones, creo que Helvis no fue el que la rompió, sino que tuvo que reaccionar a la defensa del equipo contrato. Nosotros habíamos hablado de que ellos, a pesar del récord que tenían, no son necesariamente el equipo más débil. Ellos allá en Bahamas, a nosotros en la primera mitad, nos ganaron. Nos ganaron la primera mitad, nosotros tuvimos la reacción en la segunda mitad y ganamos el partido. Tuvieron ellos un juego contra las milenes, que dominaron por completo, perdieron al final. Así que, yo no creo que ellos eran los más débiles, pero sí, ellos trajeron un plantel muy diferente al que jugó contra nosotros en Bahamas. Bueno, en verdad, yo creo que la mano es solo para mí, porque yo creo que la mano soy yo solo, que soy dominicano. Esa derrota nos va a doler a todito. Nuestro plantel y nuestro enfoque, después de ese partido que pedimos allá en Canadá, fue sumamente bien objetivo, que era tratar de desahogernos aquí y de quitar esa derrota que perdimos en Canadá con este equipo de Bahamas. Nos preparamos sumamente para ello. Entendíamos el valor que era este partido para nosotros. Terminando 5-1, tendríamos más acercamiento a lo que nosotros andamos buscando. Pero yo lo quiso así, tenemos que seguir trabajando, ya este partido pasó. Ahora nos queda otro camino, nos queda una segunda ronda, trataremos de jugar lo mejor resultado posible. Bueno, en verdad, yo no lo veo de esa manera. Yo creo que una de las cosas que nos perjudicó en esta ventana fue el enfoque que tuvimos algunos. Tuvimos algunos jugadores que tuvieron. Tuvimos un poco desenfocado de lo que eran estos dos partidos para nosotros. Lo venimos a entender en los últimos minutos aquí. Ya con una ventaja bastante larga ya. Pero, nada, eran otros públicos. Teníamos el deseo de jugar aquí y que la practicada se pusiera así. De tal manera, fueron ellos los que nos motivaron a salir en los últimos minutos y poder contrarrestar esa ventaja que teníamos. Bueno, sin lugar a dudas, hace bastante falta aquí en este equipo. Yo creo que con él la cosa y con Carl Town las cosas pueden ser diferentes. Estamos haciendo, la directiva está haciendo todo lo posible de ponerlo en cancha conjunto con nosotros. Esperemos que ellos puedan asistir y puedan venir a apoyarnos, que puedan tomar ese liderato dentro de la cancha y que puedan ayudarnos, poner otro país en alto otra vez y tratar de, de junto con ayudar a otro mundial. ¿Por qué lo recuerdo? Mira, me recuerda que nosotros, en principio, tuvimos que convocar a hacer una convocatoria de cuatro armadores. Porque teníamos una vez y un tiro ahí con el armador que teníamos pensado para el primer plano. Y todo lo que habíamos elaborado era pensando en eso. No se nos dio. Nos fuimos con Ronald y tuvimos, tratamos de suplir con los demás jugadores, Ronald, Adris y Elvis. Y en última instancia, tener a Luis Montero como una ayuda, como un desahogo. No se nos dio, empezando en la preparación, Ronald tuvo una recaída. Nosotros tuvimos que, en emergencia, pensar en quién podía ser. Recuerden que nosotros tenemos una situación como Dominicana. Para nosotros viajar a Canadá, necesitamos el visado. Dos días para hacer eso, decidir un día para saber a quién vamos a traer. Tuvimos que pensar en Juan Coronado. Gracias a Dios, él atendió, vino. Y tuvimos que ir prácticamente en el camino, en el aeropuerto en el aeropuerto, explicándole a Juan cuál es la mentalidad, la filosofía, lo que estamos implementando. Eso fue un poco incómodo. Pienso que también para él, para el propio Juan, pudo haber sido un poco de presión. Tener que venir de no estar a ser el armador titular, pues quizás puso un poco de presión en eso. Así que nosotros nos vimos muy afectados en esa parte. ¡Suscríbete al canal!